Estamos aquí en Explosión TV desde las nuevas facilidades de Beautiful Smile Dental Office. Me encuentro con la doctora Zulide Jesús. Hola, ¿cómo se encuentra? Muy bien. Es un placer para nosotros estar aquí compartiendo con usted. Y cuéntenos un poco de los servicios que ustedes ofrecen aquí. Bueno, aquí se hace limpieza, se hace tratamiento de prótesis para personas que le hagan falta dientes. Se hace tanto removible como fijo, se hacen blanqueamientos, se ve todo tipo de pacientes, desde niños hasta adultos. Y todo a su canal también. Eso está excelente. Sabemos que se atiende público en general, tanto adultos como niños. Y usted habló algo sobre prótesis. Cuéntenos, doctora, ¿qué es una prótesis? Prótesis es como añadirte los dientes que no tienes, tanto sea removible como fijo. Están las prótesis removibles que son acrílicos con sus dientes. Se le pone al paciente en donde le haya falta dientes, tanto sea parcial, que le falten algunos o que le falten todos. Y también está el servicio de los puentes fijos, que es en porcelana. O si hay una muelita rota, pues se le pone una coronita en porcelana. Si quieren trabajos estéticos, ahí es que vienen los laminados. Ok. Y es mayormente de colmillo a colmillo, los dientes del frente. O sea que ofrecen un servicio bastante variado. Y le pregunto, en términos de estos procedimientos, ¿todos se hacen en un día o hay procedimientos que requieren más de una visita de parte del paciente? Sí, hay procedimientos que requieren tres a cuatro visitas, porque son diferentes pasos que hay que hacer. Si uno quiere que quede bien, hay que hacer los diferentes pasos y en combinación con un laboratorio. Lo importante es brindarle a ese cliente, a ese paciente, un trabajo de calidad. Y sabemos que ustedes se especializan en eso. Y doctora, ¿qué me puede decir sobre su preparación académica? Bueno, yo soy original de Mayagüez, pero estudié en la Universidad de Interamericana de San Germán. Pero mi doctorado fue en la Universidad de Nueva York, en NYU. Eso está excelente. Así es que nos encontramos desde las nuevas facilidades de Beautiful Smile Dental Office. ¿Y cuál es el horario de servicio? De ocho a cinco, lunes a viernes. Eso está excelente. Así es que ha sido un placer compartir con ustedes, conocer estas facilidades tan hermosas. Y sabemos que será un éxito. Así es que continuamos desde Explosión TV.